Este sonido es perdi Ok, en el grupo de doblos, solidero20.com Este es perdi Hoy estamos en el tercer aniversario de un gran amigo solidero Oscar Dorante, sonidos angulares Queremos recordarles que ya pueden checar a partir de mañana fotos y videos de este gran aniversario en www.organizacionescovid.com Y también queremos informarles que hoy en la mañana le hicimos una entrevista a Oscar Dorantes Y también la pueden checar a partir de mañana Podemos mandar saludos super especiales para todos mis amigos los Tiny Toots que esta noche nos acompañan Para toda la super show y talleres Es Ulises, Edgar, Menudo Forever, apoyando a Chivo Mayor Para toda la Fusio Manía Esos bolsitos K-99 Para el sonido de la sabrosidad Para los caribeños y otros Ok, vamos iniciando el sistema de estreno Un tema que nos regalará el grupo Vigis El tema nos dice ¡Uno! Escucha el ritmo Escucha qué sabor El tema nos dice ¡Uno! ¡Rúbores! Hoy con la moneda de suerte noche Los Tiny Toots ¡Gracias por el apoyo! Los Tiny Toots ¡Gracias por el apoyo! ¡Tranada de suerte!* ¡Gracias por el apoyo! ¡Atrtype! Porque el sonido llega, porque el sonido se va Pero a ti Chiva Mayor, te vamos a apoyar En la escala, donde se aprecemos por En el barrio, en la casa de México En el campo, en ese puerto En el campo, en el campo En la escala, en el campo En el campo Para toda la dulce humanidad Con todo el movimiento solidero En el campo, en el campo En el campo, en el campo Todos los que nos faltaron, hoy y siempre Para hacer salsa con mi Para hacer salsa con mi En el campo, en el campo, en el campo En el campo, en el campo Quiero un saludo, un profesor Para la organización Mister Mosa, chicos de la roya Hoy y siempre Para todo el movimiento solidero Hoy y siempre Para todo el movimiento solidero Hoy y siempre Hoy y siempre Empezamos Para todas las chicas win ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!